Imágenes desde Villahermosa, Tabasco, la casa, entre comillas, del conjunto universitario y el día de hoy estará recibiendo los pontros de hierro del Atlante Eugenio Díaz, Toño Valle con ustedes listos revisando que todo esté listo, que todo esté en orden y arranca en estos instantes el duelo Le ha ido bien en la liga de ascenso en su momento, no a Alex Pérez, Hernández tocando la pelota, Tamay lo hace también Edson, partida, le pega de pierna zurda y la tajada por parte de Ramón Pazquel, les decíamos, partida, le pega bien al balón se animó y es una buena intervención por parte del guardamete después fue seleccionado sub-20 en Canadá, ¿no? 2007 y bueno, cuidado con esta oportunidad porque la tiene Atlante, el disparo que no alcanza a llegar, Tamay el que remataba la pelota dentro del área de gol ¡Gol! No, 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 posición adelantada No, pero la falta del primero es penal Sí, a mí también me parece que primero era penal Yo también estoy de acuerdo contigo sobre Tamay, ¿no? Sí, así viendo la rampa de primera a mí me parece que, digo, es falta, aunque aquí no hay bar y entonces ya bailamos las calmadas o qué marcó el árbitro Sí, 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 le cuesta, le cuesta bastante Elvis Ousa Ahora sí, los 10 jugadores de campo de Atlante en terreno rival Cuidado con esta, Tamay dentro del área Tamay, 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 Tamay Increíblemente esto no terminó en el fondo de la portería Increíble que esto no terminara En gol para Atlante, Tamay desde la izquierda Eugenio, la pelota se pasó en el área chica De robar la pelota en la salida Y hemos visto que cuando Pasquel ha tirado el balón largo Ha sido por la presión Cuidado con esta Juan Domínguez, Juan Domínguez, Juan Domínguez, Juan Domínguez La atajada por parte de Ramón Pasquel, Eugenio Otra vez parecía para mucho, mucho más La tiene Pumas Tabasco, la tiene a Lafita El exatlante le pega bien al balón Qué borrán trazo para Alvarado Terminó quedando largo y después de Rández Soltaba la pelota, Alvarado alcanza a rematar Ataja Rández, Elvis Ousa despeja Un balón que parecía fácil, muy fácil para el Gancito Y la pelota quedó viva Pues esa oportunidad, hashtag League Expansión por ESPN Para que se comuniquen con nosotros El balón dentro del área, pedía mano a la gente De Atlante, el avito dice que no hay nada La pelota sigue viva, la pelota sigue viva La barriga de Jaques, el disparo, gol 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 ¡Atlante! Finalmente, Alonso Hernández Después de que la pelota siguiera viva Varios rebotes, nadie despejaba Nadie reventaba Ve el balón dentro del área Chica suelta, con potencia el disparo Marca el primer gol de este partido El primero para él en la campaña Y los potros ya están ganando Uno por cero Cobrando rápido El equipo de Pumas Tabasco Cuidado, hombre derribado Pero el balón sigue vivo El disparo que no alcanzó a hacer Dirección a portería Porque tapa muy bien La saga atlantista Pierna zurda Y después otra vez lo mismo Pero es que Juan Domínguez tiene que batallar Entre tres jugadores Nadie se acercaba Para recibir el balón Y a tratar de sorprender a Hernández Que está muy atento No, 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 no logro entender cómo Perdón a Ramiro Costa No puedo entender cómo actúa sorprendido La tiene Atlante La tiene Atlante Buscando el segundo Buscando definir Costa, Costa Pierna zurda Y ahí adentro ¡Gol! ¡El Atlante! Ramiro Costa Recién ingresado Ya generando una falta A las afueras del área Pero donde es letal Donde es peligroso Es de frente a la portería Le llegó la pelota Con paciencia Los vamos a dejar con ellos Ya pasaron los cinco minutos Que había dicho el árbitro Y finaliza Atlante Con anotaciones de Alfonso Hernández Y de Ramiro Costa Se lleva la victoria Dos por cero